Muy buenas a mis youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Little Namers, continuamos esta pesadilla de juego, la primera entrega, tenemos por completar la segunda, vamos tras el capítulo del hombre de la guarida, el capítulo de la guarida, el enemigo este de los brazos largos que me ha costado tantísimo y que bueno pues espero que lo que venga sea más pasajero, ganchos a ver si puedo engancharme uno, ah, de acuerdo, no llega Six, es una enana y no llega aquí sí, vámonos de viaje muchísimo me está costando me parece un cocinero no lo te sueltes, ¿por qué te sueltas aquí? en todo este mundo de carne de kebapo o lo que sea ojo que tiene hambre a ver que apañada y se come sabemos que Six tiene un apetito un tanto raro y cuando le entra hambre come lo primero que puede zamparse, mira la ratilla la rata va a ser lo primero que vamos a comernos tenemos jama y se han comido el queso de los ratones ya se ha quedado atrapada esa jaja para aquí que estás tierna todavía para aquí que estás tierna todavía coño, coño, coño la tía la... ... se ha quedado a la la ... y eehh que qua más sangre, en las puertas subamos vale, la cocina pesadilla en la cocina nos podemos meter aquí, está afilando cuchillos ese senado está un poco ya corrupto grifo, fregona ahora hicimos todos los elementos que tenemos por cerca para que se debas de usar alguno vale 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 este no no puede ser que me huelas vale aparte aquí hay baldosa uy, 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 ya me ha visto coño fix, es que eres muy tonta que no ha pasado nada, eres una rata relájate relájate se sigue con lo tuyo no no se va la llave ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? está jodrido está jodrido ¿dónde está la llave? bien un poquito de sal no 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 la llave está en la primera sala ¿qué haces? ¿lo estás condimentando o te lo estás comiendo cuando se gire tenemos que subir ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? ¿qué haces? ¿dónde está la llave? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la llave, Tílio? ¡Gracias! ¡Hasta la llave! ¡Gracias! ¡Hasta la llave, Tílio! ¡Hostia! ¡Hacruzado el mueble y todo! encima no la lleva no veo nada por arriba no puedo porque está el pez de espada bueno, pero este no puede subir aquí fácil, ¿no? en teoría voy a poner el bote este para que lo toque mala gente espérate, espérate, coge una escalera este vamos, cita voy a encender la vela ¿por qué no tiene un rollo? ahí muy higiénico ardiendo a la hora de la cocina bueno, debe ser pastilla de jabón vamos a usar la álbola seguramente así que no la lleva más ¿se puede? uniquito te sigo la llave este es el turno de noche ah, se viene hacia mí es la mujer no bueno, a lo mejor he dicho a la mujer por decir es que puede ser el hombre no sé no sé diferenciar no ¿y para arriba? el ascensor no vale 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 como me van a pasar otra vez por encima de la cocina esa es la huida que ojo la llave y salí corriendo por ahí pero voy a dejar abierto ya la 6 también voy a amortiguar el golpe de la llave con su cuerpo voy a hacerlo todo complicado balanceo, 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 balanceo cae por patas corre, corre adiós tomalo que la baje con el compi vale ahora es esa que este este va a estar más al agua y ahora no creo que me lo pongan tan fácil antes estaba muy torpe y ahora yo creo que va a estar más no sé si tengo que estar manteniendo el gatillo pero lo estoy manteniendo todo el rato este era el punto clave en que se daba cuenta mira, 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 mira por el horno vale muévete te ha olvidado algo déjate la llave déjate la llave déjate la llave déjate la llave a la gazuela al horno al horno la llave la llave la llave pero la llave claro no me digas que por soltar la llave la has perdido aparentemente el ascensor está ahí menos mal que el juego está muy depurado en el tema de eso porque perfectamente vale, si he suelto el gatillo se cae la llave perfectamente podría pasar eso de vale, aquí se pone muy pesado el tema de esta de la cocina aquí de los hornos ya está, tío vamos vámonos, sí, cabezona te estás comiendo la olla, tío no hay nada, va seas perezoso tienes cosas que hacer te lo he visto de la vez, tío vete ya la llave cuando caiga va a hacer ruido otra vez vaya, está podrido no, deja eso no, deja, está podrido no, deja, está podrido me gustaría ver si alguien se ha pasado el juego sin querer nada como un Sekiro, como un ojito está interesante vale vale, esto creo que he visto algo de esto y la carne a la máquina le hace esas chichas vale creo que se tiene que hacer una ristra o alguna cosa así como llego al piso a lo mejor tengo vale falta carne no caerá no caerá está bloqueada no, otro bichito salchicha no me deja sí, entiendo el concepto pero ahí no llego ahí tampoco el banco no voy a poder moverlo el cubo déjame ¿qué es que te haga contigo? ah montaplatos automático, no hay que botar ningún botón ni nada vale, aquí tenemos que tirar carne al agujero tenemos un solo millo parece que son tres o cuatro suficientes salchichas para llegar a otro punto suponte por aquí que como molestirte carne me descarto a lo mejor te vas a usar pues el tío no lo deja de molestarme ven, ven ven, ven que te enseñaré el piso no, va a llegar te has salvado te has salvado te has salvado entonces, vamos a ver no ha llegado no ha llegado va, que no se que ni vaya a hacer no ha llegado voy a agarrarme a no puedo no entiendo no entiendo ya se lo tomo de choque si, que llega una de esas grandes y ya estaba cosa que algunos van con su... se están esperando sus compis hay uno que está ahí tieso con una pata tío no, ese no va a volver suficiente suficiente vale, respiramos un poquito gacha la cabeza así te va a esconderse, ¿verdad? qué importante elevador y hay una llave no, 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 no no es eso lo que buscaba el queso cuanta la vía en el culo la riñonera y tralla me da la media el queso ahora no Tenemos que llamar algo. Ah, la llave está ahí. Me presiente. Voy a dar el cacharro ese y viene a verlo y nosotros vamos a aprovechar y coger la llave. ¡Casi nada! ¿Vale? No. Bueno, la carga hace un ruido de cojones La verdad es que este ve menos que el de los brazos, el de los brazos lo que tenía es muy buena foto y tacto Bien, vamos a volver o se te va a quemar la cocina, la comida No sé si puedo salir o no A ver, mi idea es ir a la trampilla esa Lo que no sé si voy a poder salir, supongo que el juego no me hará la púa Supongo, o luego puede hacer lo que quiera Venga, anda a las basuras Aquí está el atascador Aquí qué Cubito de Tenía que haber saltado aquí o qué Vale, 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 vale Así que soy una rata Vale, es donde se había metido él Está fregando los cacharros Vale, por ahí puedo salir Y puedo continuar Qué reja Ostis, están los dos Reja sí, reja no Reja sí Aquí han puesto de una reja para que no pase yo Venga, aquí me he descarado, ¿no? Ja, ja, ja A ver si descarado A ver si descarado Casi Llega Tendré No No No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Allá, no. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.